El IBEX 35 estrena semana en verde y muy atento a los resultados empresariales. En este sentido, Indra ha cerrado el primer trimestre del año con un incremento del beneficio neto del 40,1% hasta los 61 millones de euros. La compañía también ha reiterado todos los objetivos financieros para 2024. A lo largo de las próximas sesiones, además, se conocerán las cuentas de empresas tan importantes como Telefónica, Endesa, Fluidra o Ferrovial. Otro de los protagonistas ha sido Grifols, que prevé cerrar la venta del 20% de su participación en Shanghái Ras en junio, tras lograr todas las autorizaciones a falta de solo una. Por otro lado, el mercado está pendiente de que Sabadell se pronuncie de forma inminente sobre la oferta de fusión por absorción de BBVA. En el plano macro, la cita más relevante será la decisión de tipos del Banco de Inglaterra, que se conocerá este jueves.